En estos tiempos locos, es importante vestir muy bien y vestir a la moda, aunque estés en tu casa y salgas nada más al súper o a hacer un trámite esencial. Pero aunque llevemos el cubrebocas, la careta, hay una bolsa que llevamos a todos lados y tenemos que vernos bien. Inditex lo sabe perfecto. A través de redes sociales se compartió esta imagen de esta línea de ropa muy conocida. Ahora, ustedes saben cuál es, Sara, de la empresa española Inditex, que se puso las pilas y está vendiendo esta bolsa, no para guardar tu cartera y tu celular, sino para ir a hacer el mandato. ¿En eso se guarda el tope? Ah, no, esa es la del tope. Que llevabas el tope en la oficina, bueno, ahorita como la mayoría está haciendo home office o como prácticamente tenemos que diversificar, ¿por qué no esta bolsa, como le puso en la imagen, Sara Schottes, no? Tú dime, tú dime esto, 700 pesos por una bolsa shopper, no de mandado, no del súper. Yo no sé ustedes, pero yo sí me pongo, sí me salgo decente, yo no voy fachoso al tianguis, no sé ustedes. Uno podrá pensar que es algo novedoso, que está Turbo Fashion esta bolsa, pero miren, en realidad se trata de lo que podría ser una de las apropiaciones culturales más deshonrosas para nuestro México en los últimos años. La bolsa que usted, que usted, señora mi tía, compra cuando le hace falta en 25 pesos, en 50, en 100 y eso sí es de las grandotas, pues miren, Sara te la está vendiendo más caro y ahora, y ahora tú la necesitas. Obviamente lo que más llama la atención, pues no es el diseño, porque la verdad le falta mucho colorido con relación a las bolsas que vemos en los tianguis, la verdad. Pero con un precio de 649 pesos, ¡jo! ¡jo! Pues a qué tianguis tan orgánico y fifí vas, ¿no? Como para comprarte esta bolsa, Dios mío. Esta bolsa... Estoy, ¡buf! Impactado Pochkli, o sea, me, 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 esta mierda me supera, María José, perdón. O sea, esto ya, ¡pfff! ¡600 pesos! Esto ya ni es el poncho Michael Kors, pero oigan, ya en serio, no nada más fue objeto de muchos memes esta bolsa de casi 700 pesos, Shopper, como lo llamó el portal de Sara. O sea, si no, también es que hay muchos artículos que te venden para andar muy in en la pandemia que cuestan incluso mucho más, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas Off-White con un precio alrededor de 1.800 pesos. Ahí la estamos viendo en pantalla. Sí, 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 ¿no? Ay, no. A ver si existen, pues que la gente las compre, ¿no? Si están, alguien los debe de comprar. La mascarilla Louis Vuitton, que cuesta más o menos 2.000 pesos. Digo, para que entre cubrebocas... Pero está bien corriente, ¿no? Sí, pero se ve corriente. Este, Dios mío, este es Fendi. Este es Fendi. Ah, y miren, miren, ya me acaban de pasar el dato. Ese cubrebocas que tú podrías decir es cualquiera de los que venden en la esquina, 5.000 humildes pesos, camaradas, ¿eh? Para que vean, para que vean que hasta en las pandemias hay clases, ¿no? Sí, sí, sí. Y hace cuenta el poncho que tú tienes, Máximo, que siempre nos has presumido ahí en la oficina. Ah, el que se copió Michael Kors, sí. No, señores, yo jamás compraría el poncho de drogadicto mugroso de Michael Kors en 10.000 pesos. Si lo tienen, si tienen ahí la foto, pónganle, yo jamás compraría eso. Eso es una apropiación cultural de Coyoacán, de los vatos que hacen las trencitas, ¿no? Otro gran ejemplo de cómo las grandes marcas nos están robando nuestras bellas tradiciones. Miren, este es el de Michael Kors, ¿no? ¿Ustedes creen que ese chavo huele a marihuana? Claro que no. Ese huele a bacardín mínimo, ¿no? Pero, en fin, ¿qué chafés de estas compañías que se aprovechan de nuestra colorida y bella cultura? Y mira lo que hacen para revendernos, para azotar la vida de los godines que viven a meses sin intereses, María José. Caray. Qué huele, nadie se atrevió tanto. No, oiga, la verdad es que a mí me dieron mucha risa los memes, pero creo que definitivamente si hay muchas marcas que sacan ese tipo de artículos, es porque alguien en su sano oficio va a ir a comprarlos, ¿no? Entonces, pues, sí hay que apropiarnos de eso de consumir local, pero no hay que llevarlo al extremo con medidas que, pues, prácticamente no ayudan a nadie y nada más, pues, crean basura y crean apropiación cultural. Pero ya tendremos tiempo. Al final es un país libre o al menos pensamos que lo somos y que a quien puede comprar y vestirse como quiera, independientemente de lo que pueda tener detrás. Orican, muchísimas gracias. Ahora que si lo tienes, pues, hágalo, ¿no? Si lo tienes y te gusta, aunque el de Louis Vuitton esté bien corriente, ¿no? O sea, ¿qué es eso de los pinches dientes ahí? Bueno, si es tu gusto y si tienes la feria, pues, bueno, aquí no vamos a juzgarte por tener dinero nosotros, humildes caballeros de esta bella nación. En fin. Pero mira, mientras tanto, yo sí traigo un cubrebocas, mira. Fino, decente, elegante. ¿De dónde se? Ahí está. Es en cuanto lo podemos vender, Martín. Ya me dio COVID porque lo traía el camarógrafo, pero ahí está. Esto se le regala a la gente fiel. Mándenos un mensaje y en una de esas les mandamos los suyos. Camaradas, échenos ahí el comentario. Camaradas, es un mensaje y en una de esas las 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 ¡Gracias!